La Fundación Misión Leer y Escribir presenta El Mágico Mundo de los Libros Vengan amigos, acérquense, vamos a divertirnos usando nuestra imaginación, conociendo el Mágico Mundo de los Libros. Recuerden que leer y escribir es divertido, además nos hace sabios, culturizamos nuestro ser y nos ayuda a crecer. Si quieres saber más de nosotros, ingresa al portal web www.sixipuarico.gov.be Y muy pronto nos podrás acompañar a recorrer el Mágico Mundo de los Libros.